¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a crear códigos QR directamente con nuestro Mac, sin ninguna aplicación externa. Y te preguntarás, bueno, si hay un montón de aplicaciones. Bueno, yo ya hice algún vídeo alguna vez sobre aplicaciones que hay o sitios web donde puedes generar códigos QR de forma sencilla. Además, impresionantes, súper bonitos, con círculos, con cosas. Bueno, súper chulo. ¿Qué pasa? Que hay un problema y es que esos sitios tienen muchas trampas. Hay que tener muchísimo cuidado de los sitios online o los sitios gratuitos donde se puedan generar códigos QR. ¿Por qué tienen trampa? Lo que hacen es que lo generas, es gratis durante un tiempo y luego cuando vas a volver a escanear pasan publicidad por el medio. Imagínate que te sientas en un restaurante, tienes el famoso código QR que tienes directamente en la mesa para escanear la carta. Vas a escanear esa carta y resulta que te sale publicidad o te sale cualquier otra cosa que no es la carta. Hay que tener muchísimo cuidado con qué generador de códigos QR utilizas. Te voy a enseñar cómo se pueden crear estos códigos QR de un enlace de internet, de una URL, pero lo vamos a hacer directamente con nuestro Mac, sin necesitar ninguna aplicación externa. Así que bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver cómo se hace. ¡Vamos allá! Vamos a aprender a crear códigos QR directamente con nuestro Mac, sin ninguna aplicación externa. Es muy sencillo, solo hay que seguir unos ciertos pasos que son muy divertidos de hacer, así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es buscar en la lupita de aquí arriba, vamos a buscar la aplicación Atajos. Escribimos Atajos y le damos al Enter. Ya tenemos aquí esta aplicación. Gracias a esta aplicación que ya viene integrada en el sistema operativo, vamos a poder crear un flujo de trabajo de forma que le vamos a meter una dirección URL y nos va a reportar directamente un código QR en un archivo JPG, de forma que vamos a poderlo utilizar en cualquiera de nuestros trabajos, imprentas o demás, o mandárselo a un amigo o algo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mirar, dentro de la aplicación Atajos le vamos a dar aquí a crear uno nuevo y aquí en la lupita vamos a escribir solicitar entrada. Vemos que nos aparece aquí un módulo y lo vamos a arrastrar al centro. Bien, ya tenemos la primera parte. Ahora en la lupa vamos a volver a escribir lo siguiente. Generar código QR Vemos que aparece un módulo aquí que también vamos a arrastrar en la línea o flujo de trabajo. Y por último, vamos otra vez a la lupa y le vamos a escribir mostrar resultado. Y hasta aquí ya vemos que tenemos creado nuestro flujo de trabajo. También le podemos poner un nombre aquí arriba donde podamos ponerle, pues, generador de códigos QR. Y ahora solo nos faltaría ver realmente cómo funciona. Pero antes, déjame que te hable del sponsor de este vídeo. Y es que no es ni más ni menos que Casefan.com. Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a Casefan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ver cómo funciona el crear un código QR de nuestro Mac gracias a la aplicación Atajos que ya viene integrada en el sistema. Lo que vamos a hacer va a ser abrir Atajos y vemos que tenemos aquí ya un nuevo botón que pone generador de códigos QR. Le vamos a pulsar en él y vamos a ver que tenemos aquí el flujo de trabajo. Entonces le damos al Play para que funcione directamente este atajo. Como vemos, lo primero que nos dice es que metamos una dirección URL. Bien, pues en este caso yo me voy a ir a una dirección URL que tengo aquí que si veis quiero promocionar una especie de taburete para apoyar las piernas y quiero generar un código QR de este producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir al producto que queremos de Amazon. Si tienes afiliación, en este caso yo me voy a ir aquí arriba donde genero mi código único de afiliado para este producto para que Amazon sepa que he sido yo quien ha mandado allí a la gente y una vez tenemos copiado esa URL no vamos a ir otra vez aquí y vamos a pegarla. Bien, ya tenemos una parte perfecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando le damos al Enter automáticamente nos muestra ya un código QR completamente perfecto, realizado con nuestro sistema y sin que tenga interferencias de nadie. Es directamente el enlace de afiliado del producto. Como veis, esto tiene infinidad de detalles y tiene infinidad de usos para poder trabajar con todo lo que son códigos QR. Es una maravilla. Y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues le vamos a dar al botoncito de aquí y le vamos a decir que queremos descargarlo. De forma que vamos a poder descargar este archivo en un archivo JPG y poderlo luego utilizar en cualquier programa de edición, ya sea Photoshop, Canva o donde queráis. Como veis, el crear códigos QR con esta aplicación atajos dentro de nuestro propio Mac es una pasada muy sencillo y ya tenemos la macro realizada y perfecta. ¿Y ahora? Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!